¡Suscríbete! 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 un futuro hermoso. Podemos pagarles para ir a la escuela. Podemos proporcionarles el estudio hasta el nivel universitario. Gracias a estos buenos personas como ustedes. Aunque nos estamos distorsionados de ustedes, nos sentimos este intercambio entre ustedes y nosotros. Y por favor de todos estos niños, realmente te agradezco desde el fondo de mi corazón. Muchas gracias. Y ahora, mis hijos, gracias a todos. Ahora, dices adiós. Vamos, Matek. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Isaac. Muchas gracias. Gracias. Gracias.